Muchacho, muchacho ¿Qué pasa? No escucháis A mi patinete vendráis ¡Ay, qué diante es el carajo! ¡Ay, móvete pues, muchacho! Aragando si seréis Que te doy tu carajazo Si el patio no lo barréis ¡Chacho, el diante! ¡No lo barréis! ¡No lo barréis! ¡Dá mi atención! ¡Ese soy vos! ¡Claro! Muchacho, barré ese patio Dale, no te hagáis tan loco Apúrate, ve, qué poco Te hace falta un escobazo Quita las hojas y el monte Las piedras amontonáis Los vanos acomodáis Y llenáis bien el pipote ¡Muchacho, muchacho! ¡Sí! Agarra el rato y barréme el palo ¡Qué! Que te pasa el rey, muchacho A mi patinete vendráis ¡Ay, qué diante es el carajo! ¡Ay, móvete pues, muchacho! Aragando si seréis Que te doy tu carajazo Si el patio no lo barréis ¡Muchacho, muchacho, muchacho! Agarra el rato y barréme el patio ¡Qué te pasa! No escucháis A mi patinete vendráis ¡Ay, qué diante es el carajo! ¡Ay, móvete pues, muchacho! ¡Aragando si seréis! Que te doy tu carajazo Si el patio no lo barréis ¡No, no, no! ¡No lo barréis! ¡No lo barréis! Dale comida a los loros Al perro me lo bañáis La bomba me la cebáis Y al tanque me le echa y cloro ¡A vos, dámelo matero! La mata me la regáis La chiquita la podáis La guindáis como perchero ¡Muchacho, muchacho! Agarra el rato y barréme el patio ¿Qué te pasa? No escucháis A mi patinete vendráis ¡Ay, qué diante es el carajo! ¡Va y móvete pues, muchacho! ¡Aragando si seréis! Que te doy tu buen tracazo Si el patio no lo barréis ¡Sí, sí! ¡Muchacho, muchacho! Agarra el rato y barréme el patio ¿Qué te pasa? No escucháis A mi patinete vendráis ¡Ay, qué diante es el carajo! ¡Va y móvete pues, muchacho! ¡Aragando si seréis! Que te doy tu carajazo Si el patio no lo barréis ¡No, no, no! ¡No lo barréis! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo barréis! ¡Eh! No hay yo como decirte ¡Va y móvete pues, muchacho! ¡Aragando si seréis! Que te doy tu buen tracazo Si el patio no lo barréis Si el patio no lo barréis ¡Muchacho, muchacho! ¡No lo barréis! ¡No lo barréis! Gracias.